Recuerden, el tema de hoy es LinkedIn avanzado, estrategias de inteligencia artificial, sí, ya se ve, me dicen gracias, estrategias de inteligencia artificial para el éxito empresarial, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Y el contenido del día de hoy. Vamos a ver tres grandes puntos. ¿Cómo vamos a elevar tu marca profesional con perfil de alto impacto con inteligencia artificial? Y vamos a ver, hay muchos elementos, de hecho, les he de confesar que hay más de 45 componentes dentro del perfil profesional para que sea potente y sea visible en LinkedIn y en Google, ¿sí? Pero hoy nos vamos a enfocar en un tema muy, muy particular con inteligencia artificial. Luego vamos a ver el Content Master, ¿no? O sea, cómo el contenido es maestro, la generación de contenido de alto impacto relevante y con inteligencia artificial, sí, que son uno de los hitos muy importantes. Y también la automatización inteligente. Vamos a hacer un repaso dentro de la plataforma de lo que vimos también en la anterior sobre la prospección en LinkedIn con inteligencia artificial, ¿sí? Así que váyanme contando si quieren ver todos estos temas, ¿sí? Si les interesa ver. Pónganme, porque esto no es un monólogo. Quiero que compartan, que conversen conmigo si les parece esos tres temas. ¿Quieren que los veamos? ¿Cuál de ellos les gusta más? ¿O cuál tiene más interés? Bueno, Natalia va a decir marca profesional y la uno y la tres. Pero váyanme comentando, por favor. ¿Qué tema les llama la atención? ¿Quieren seguirlo ver? ¿Seguirlo viendo? Ok. Bueno, entonces, para quienes no me conocen, mi nombre es Katia Mang, yo soy consultora social selling especializada en LinkedIn y pues empresaria. ¿Por qué? Porque hemos, ¿por qué digo esto? Porque a lo largo de mi vida hemos hecho muchos emprendimientos, unos han ido bien, otros he fracasado, digámoslo así, o he aprendido muchísimo. Y pues, este, ahora y por hoy también, el trabajar en LinkedIn, ¿sí? El potenciar mi marca profesional hizo, pues, que una empresa, que es de Houston, de Texas, me contratara como directora de ventas en tu sí. Y a ese punto llega, y sin que yo lo buscara, ¿no? Vinieron a mí, me dijeron, Katia, apóyanos en esto. ¿Por qué? Por la visibilidad que ustedes, este, o cada marca profesional puede conseguir a través de esto, ¿no? Bueno, este, y todos estos detalles que como Grow Marketing también, utilizando inteligencia artificial, negociadora de alto impacto, en fin, muchísimas cosas. Y directora del grupo de Desarrolla Pro, donde tenemos la academia, tenemos la consultora y también tenemos la academia. Así que, bueno, este, estas son nuestras certificaciones, en realidad, y esto es lo que les comentaba, en parte de la marca profesional, cada vez nos debemos exigir muchísimo más conocimiento. Y ahora, les felicito que ustedes estén aquí buscando adquirir nuevas habilidades, incluso en el tema de ventas digitales, que fue uno de los últimos cursos que hice con mi mentora, que es Vilma Núñez, Convierte Más, que es muy potente. Entonces, siempre debemos estar en constante aprendizaje para adquirir justamente esas competencias que nos exige el mercado, que ya que vino la inteligencia artificial, que no nos reemplace, sino que nos permita generar o ser humanos extendidos, mucho más productivos y eficientes y estrategas, porque utilizamos nuestro conocimiento acelerado con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, siempre me gusta compartirles, porque parte de ese estudio, pero no solo el estudio, sino aplicado en el día a día, ha hecho que nosotros, desde el grupo Desarrolla Pro, desarrollemos dos de las metodologías muy potentes que tenemos, que es la metodología MIA y la metodología Pre. La MIA es para la atracción, ¿no? Por eso es Marcas Honestas, Inteligentes y Atrayentes. Ya vamos a ver, de hecho, es lo que les invito a que sigan, que revisen dentro de los lives, si quieren, le voy a decir al equipo que pongan los enlaces de los lives, de los dos lives anteriores, donde vimos lo que era la marca, la marca profesional. En el un live y en el segundo nos adentramos más en la prospección, ¿no? Pero dentro de la atracción, la metodología MIA hace que con tu perfil, con el contenido, con la interacción, puedas atraer a personas que incluso, y eso es lo bonito, que ahora hay gente que me busca, ¿no? Para que le asesore en temas de LinkedIn. Yo ni les conozco, pero ellos sí me conocen a mí. Esto es lo que se consigue con esa metodología. Atraer a gente que no está en tu radar, obviamente que son parte del público objetivo porque lo trabajaste antes, pero llegan personas de diferentes lados, a nivel internacional, y esto es lo potente. Y la otra metodología, la PRE, que es justamente prospectos recurrentes y escalables. Es decir, prospectos todos los días, todas las semanas, todo el mes, no un mes sí o un mes no, o porque estamos al inicio del año, ahora sí me dedico a eso, y luego me dedico a hacer otros proyectos y luego ya no lo hago. Entonces, una metodología es algo que funciona, es un conjunto de procesos, ¿no? De un sistema probado que te ayuda a conseguir los mismos resultados, ¿no? Entonces, pero lo potente ahora, y eso es lo que les quiero transmitir, es que nosotros, con todo el conocimiento que hemos adquirido, y no solo con el conocimiento, sino implementar con nuestros clientes y en nuestra empresa mismo, ha hecho que reforcemos la metodología mía, marcas honestas, inteligentes y atraentes, y la PRE, prospectos recurrentes y escalables, acelerándoles con inteligencia artificial. Y aquí les dejo un par de las diferentes herramientas de inteligencia artificial que utilizamos. No es solo echar GPT, ¿sí? Que, pues, nos ayuda muchísimo para la redacción, para el contenido, muchísimo. Pero también tenemos otras, ¿no? Como está Crystal. Crystal es una herramienta que nos permite hacer un análisis psicológico de tu perfil y de la competencia, o de ese potencial cliente con quien te vas a reunir, ¿no? Imagínate que tú tienes una cita con alguien, ¿no? Con el jefe de adquisiciones de la empresa con la que te vas a reunir. Puedes ir a su perfil y con Crystal, que les invito, es una extensión de Google, pueden ustedes directamente, Alejandro decía, hola, Alejandro, qué gusto, generación de contenido muy interesante. Con IA, ¿sí? Claro que sí, ya lo vamos a ver cómo se hace. Pero volviendo, con Crystal, ustedes pueden escanear el perfil profesional y les da el análisis psicológico. Y es interesante como yo siempre digo, este parece que me conoce más que mi esposo porque me dijo, Katy, es así, estos son los comportamientos, esto es lo que le gusta, esto no le gusta, esto le disgusta. Entonces, imagínate tener eso antes de ir a una reunión comercial. Va muy potente el tema de Crystal, ¿no? Tenemos este Midalfred, que es la ayuda para la prospección. En paralelo a este, también tenemos Wallaxi, nosotros lo utilizamos este en la tienda. También hay otro que no le he puesto aquí, que se llama DocSoup, que también se puede utilizar para la prospección sistematizada, automatizada y con inteligencia artificial. Scenrush y SurferSort son igual aplicaciones que te permiten trabajar lo que es investigación de palabras claves, es decir, cuáles son las búsquedas que está haciendo hoy por hoy tu público objetivo en ese nicho relacionado con tu producto que necesitas trabajar, ¿no? TextExpander es de productividad, es decir, a nivel ya cuando trabajas un sistema automatizado de prospección, hay muchas cosas que se aceleran. Entonces, el grabar ciertas respuestas, puedes tener tu dossier, tu portafolio de productos y servicios, todo maquetado ahí, solo con un clic de un enlace le mandas toda la información al cliente, entonces es muy, muy potente. El Resume Work también, este es un aplicativo que utiliza inteligencia artificial y te ayuda a hacer una auditoría muy, muy potente. Y PodAwa también es otra herramienta que nos permite aumentar el engagement de tus publicaciones. Es decir, que ya que te sacas el aire sacando una publicación, un contenido donde has invertido tiempo y esto lo vamos a ver, pues luego puedas reforzar para que sea más visible ante otros. Esto es muy potente, ¿no? Así que, bueno, vamos viendo. Lo importante es que vamos a hablar no solo de ChatGPT, pero sí me gustaría poner un poco este contexto, ¿no? ChatGPT, como mucha gente a veces piensa que es parte de esta inteligencia artificial que ha venido a revolucionar que nos va a quitar el puesto. Y claro, si no te preparas, si no te optimizas o mejoras tus habilidades, tus competencias, pues efectivamente lo va a hacer. Lo importante es que tú sigas aprendiendo y que utilices ChatGPT para acelerar muchas cosas, ¿no? Es como ese gran asistente. Yo lo veo así, ChatGPT es tu asistente. Es el asistente que no te cobra, ¿sí? Los sueldos, que no se enferma, que no importa si está de día o está de noche, siempre te está asistiendo, ¿no? Entonces, para que te asista de la mejor forma, es importante tomar en cuenta estas cuatro situaciones. Primero, hay que darle un contexto potente a ChatGPT. Es decir, no les voy a decir, ya vamos a ver, les voy a mostrar. De hecho, al final les voy a dejar un enlace para que nos den el feedback de todos estos eventos que hemos venido trabajando y les voy a mandar por correo el detalle del cuaderno de trabajo que lo tenemos aquí, ¿no? Ya lo vamos a ir para todas las personas que quieran quedarse con los PRONS y todo, les vamos a dejar toda esa información. Entonces, cuando estemos redactando un PRONS, es importante darle un contexto. Es decir, por ejemplo, no va a ser lo mismo que genere un PRONS, de generar un calendario editorial para mí, que estoy en el área de marketing y educación, ¿no? Que alguien que está en el área de tecnología o alguien que está en el área de arquitectura, ¿no? No es lo mismo. Entonces, ese contexto, ¿sí? De quién eres, tu marca, cuáles son tus objetivos, cuál es tu cliente, toda esa información se le puede dar. Mientras más información contextual le des a ChatGPT, la información que te dé va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, a ver, déjeme ver si me están diciendo que está muy pequeñito. Déjeme ver si lo puedo aumentar acá. Ahí. Avísenme si ahí se ve. El tema es que estoy compartiendo pantalla y ahí confirmen si se ve mejor la presentación, ¿sí? Como para que vean un poco porque estaban los textos muy chiquititos, ¿sí? Entonces, nuevamente entrar en, a ver, un segundo y vamos a presentar aquí. Ok, ¿no? Entonces, ahí, correcto, perfecto. El objetivo es potenciar conversaciones con ChatGPT. Primero le doy un contexto claro, mientras más información mejor. Luego le doy la tarea, ¿qué quiero que haga? ¿Sí? Y puede ser ejecuta esto, compara, mide, entrégame, dame el copy, analiza, ¿no? Hay muchas instrucciones que yo le puedo dar para que ejecute algo. Y la ejecución tiene que ser lo más precisa posible, ¿no? Y siempre me acuerdo al cuento de Aladino, ¿no? Que cuando, si no le das al genio las instrucciones precisas, pues, o te da otra cosa, ¿no? Entonces, la tarea, la instrucción tiene que ser lo más específica posible. Quiero una tabla con estos campos donde me des esta información basada en qué. O sea, todo ese detalle tiene que estar sumamente claro. Lo mismo, las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades específicas que tú, por lo menos la redundancia, necesitas para montar la tarea? Y luego, cuando te dan las primeras aproximaciones, tienes que darle feedback. Me gustó, me encajó, tiene, y para eso, obviamente, necesitas conocimiento, ¿no? Si vamos a montar un calendario editorial, que lo vamos a ver más adelante, sobre tus contenidos, que tú eres la experta o el experto en tu área, obviamente, tú vas a decir, quiero que me ayudes a generar un carrusel sobre la investigación de tal cosa, ¿no? Entonces, esa investigación, tú la conoces, ¿no? Entonces, cuando te arroje información en ChatGPT, tú le das feedback, si vale o no vale. Y si no vale, decir, mira, aquí refuerzo, aquí faltó tal cosa. O tú mismo te darás cuenta que le faltó contexto, o que la tarea no estaba explicada de manera correcta. Y obviamente, no pusiste bien las necesidades, ¿sí? Entonces, si ahí me dice, hola, Helen, ¿qué tal? Qué gusto, siempre, oyente. Está mejor, perfecto. Entonces, luego, vamos con el primer paso. Elevando tu marca personal con tu perfil profesional de Art Impacto. Miren, como les decía, aquí no va a estar de revisar el perfil profesional, porque ya hicimos un live anterior. Pero lo que quiero que ustedes vean que hay muchos elementos claves dentro del perfil. Que está la foto, la foto de fondo, la foto tuya, la foto de fondo, el nombre, la empresa, la educación, ¿no? El titular, los destacados, el acerca de, tus experiencias, y para abajo un montón, ¿no? Lo importante es que, y aquí hay esta personita que está buscando, ¿no? Tú quieres ser encontrado por aquellos profesionales con los cuales quieres interactuar. Sea que para que te contrate, o sea, para ofrecerles tus productos, tus servicios, ¿no? Para hacer reuniones, para hacer networking, ¿ya? Entonces, para eso es importante utilizar las palabras clave, ¿no? Entonces, ahora, las palabras clave, aquí yo me hice un mapa para que, bueno, y aquí viene que está, confírmeme si pueden ver, esta imagen. Son las cosas estratégicas para implementar las palabras claves en LinkedIn, que hay muchas dentro del perfil, ¿no? Primero está, y si quieren lo vamos a ir viendo de manera general, y luego, si gustan, confírmeme si gustan, que lo haga un poco más práctico, y que me meta a mi perfil para que vayamos viendo cada uno de los detalles, ¿sí? Confírmeme, ¿sí? Entonces, vamos, la primera, ¿qué te dice? El, el perfil, la URL, ¿no? Puede salir linkedin.com slash katia, katia-amán, y yo le puedo, en la misma URL, ponerle las, las palabras clave. Puedo poner en el titular profesional, puedo poner en el extracto, que es decir, en el acerca de, ¿no? Entonces, déjame ver, no, es que no me deja, porque no estoy, estoy en una presentación, no estoy en el, a ver, vamos a ver. Déjenme un segundito, para que se vea esto, un momento, un momento, porque me dicen que no se está viendo. Déjenme un segundo, por favor. Gracias. Entonces, miren, aquí está. ¿Cuáles son las zonas estratégicas para poner las palabras claves? Decíamos, perfil profesional, la, la, la URL profesional, el titular profesional, el resumen. Entonces, estos espacios, primero vamos a listarlos un poco, y luego vamos a ir a, a, aterrizando. Al menos nos vamos haciendo de tres en tres, para que se, para que quede claro, ¿no? Dentro de la URL del perfil profesional, ¿sí? Puedo poner las palabras clave. ¿Qué palabras clave? Las palabras clave, y de hecho, luego les voy a mostrar un prompt que les va a permitir. El autor de SEO, SEO con S, no con C, es Search Engine Organization, es un subespecialista dentro de marketing, que les permite, como aterrizar, son esas palabras clave, ¿no? Entonces, puedo utilizar en el perfil profesional, confírmame si se puede ver ahí mejor, ¿sí? Si se ve bien, allá, perfecto. El titular, el titular profesional, esto, me voy a ir a la práctica para que quede, y de hecho, perdón, me voy a meter en mi perfil para que no. Miren, cuando yo hablo de URL, estoy hablando de esto, ¿sí? Aquí no solo basta poner mi nombre, sino poner las palabras clave, que cada cual querrá potenciar. Asesora, ¿en qué? Consultora, ¿en qué? O eres experto en una herramienta en particular, ¿sobre qué herramienta? Y eso es importante que lo tengamos. El nombre, ¿no? Este es el nombre. Esto es el titular profesional, parte de lo que estamos viendo acá, ¿no? Luego tenemos en el resumen o en el extracto, ¿no? Recuerden que, ojo, les voy a mostrar este. Este es el cuaderno de trabajo que les vamos a obsequiar. Al final, a todas las personas que nos den buen, bueno, no, buen feedback, que nos den feedback sobre qué les pareció la charla, porque siempre estamos en mejora continua. Entonces, y aquí están los promos que vamos a ver. De hecho, aquí esta imagen, esta misma imagen, que de pronto, si ahorita no la ven bien, la pueden detallar y observar con mayor claridad al momento que se descarguen el e-book que les vamos a mandar por correo, ¿ya? Bueno, volvamos acá a la pizarra, ¿sí? Entonces, tengo el extracto. El extracto o el resumen, ¿dónde está? Aquí está en el, acerca de, en este espacio de aquí, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo 2,600 caracteres donde, utilizando inteligencia artificial, que solo vimos en el capítulo 1, se puede trabajar estos prompts, ¿no? En el E1, para que aquí, en este texto, aparte de comunicarle a la persona que está visitando tu perfil, tenga las palabras clave para que LinkedIn, le des el, al final, miren, LinkedIn, Google, son algoritmos de búsqueda. Y si tú, no es que te ve, te viene a ver, alguien viene a verte de qué habla Katia o de qué habla tal profesional, lee el texto, ¿no? Entonces, mientras mejor texto le des, le das todo el contexto para que, ah, Katia se dedica a esto, o Natalia se dedica a lo otro, ¿ya? Luego, perdón. Tenemos en la experiencia laboral, ¿sí? En cada una de las experiencias y subexperiencias, me refiero a esta parte de aquí. En la experiencia, tú puedes poner subexperiencias más detalladas donde esté todo el contenido. Y aquí, pues, ser lo más generosos posibles redactando ese contenido que ahora, antes. Yo, por ejemplo, les voy a decir que cuando yo empezaba, yo me demoraba un montón en redactar desde cero a mano, ¿no? Pero ahora, con los contextos necesarios, le metes a echar GPT, le dices, este es mi objetivo, este es mi público objetivo, yo quiero conseguir, estos son mi portafolio de productos, ayúdame a redactar mi experiencia. Siempre pensado en el cliente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Habilidades en las secciones de educación y certificaciones, ¿dónde le vemos esto? Esto, al final, al final, al final, si me vengo, tengo aquí en la parte de... ¿Enlace? Está en curso, aquí está, conocimientos, no miento, está acá arriba. Educación, aquí, ¿no? Tú puedes ir poniendo todos los... Si te has capacitado, si te has formado, que hemos visto que ahora y por hoy es súper importante, tú puedas poner todas las palabras claves ahí. Mientras más información le des, ojo, como decíamos en el EF1, el perfil profesional no es tu currículum. Aquí, mientras más le pongas en qué proyectos has estado, esto es parte también de lo que estamos viendo en la pizarra, ¿no? La parte de educación, en las publicaciones del contenido, ya vamos a ver luego la publicación del contenido. ¿En dónde más? En las recomendaciones, ¿sí? Cuando yo solicito recomendaciones de mi cliente, de mi compañero de trabajo, de mi jefe, de mi profesor, ¿no? Cómo me vio a mí, yo le puedo decir o, digamos, influir, decir, mira, estoy actualizando mi perfil, por favor, ayúdame, coméntame o comenta que, pues, yo hice esto, esto y lo otro, ¿no? Entonces, eso se refuerza en las palabras clave. En las ubicaciones, bueno, las ubicaciones se setean en la parte inicial del perfil. Si tú trabajas un grupo, creas grupos, puede ser que hayas creado tú un propio grupo, esto es importante porque ahí vas a poder delinear, poner las palabras clave, o poner en los títulos y en los de las publicaciones y los artículos. Ustedes no pueden imaginar qué potente es los artículos dentro del LinkedIn. Porque, y no sé si ustedes se han fijado, hace alguna búsqueda y esto también indexa. O sea, no te indexa solo el perfil profesional, sino el artículo donde se habla de tal cosa. Porque esto es importante, hay que tomar en cuenta, y esto siempre lo he dicho, Google identifica a LinkedIn como una fuente confiable, segura de información. Entonces, toda la información que está ahí la va a indexar. Y si alguien busca, imagínate a alguien buscando en Google, imagínate a alguien, tú vendes, este, no sé, me dicen que venden. Bien, saludos, Michelle, saludos desde Ecuador, qué gusto, Melissa. Puedes compartir los links de los primeros lives. Sí, ya le digo a mi equipo que ponga, que por favor ponga de los lives del uno y del dos. Desde Washington, José Alberto, gusto, me da muchísimo gusto saludarles desde allá. Eso es lo bonito, se dan cuenta que estamos a nivel internacional y haciendo, conociéndonos y haciendo networking y aprendiendo a través de la plataforma. Bueno, entonces, les comentaba que los titulares de los blogs que tú generes, y cómo haces, esto es, pues, re sencillo, ¿no? Con todo lo voy a hacer porque, digamos, que dentro de tu feed tú vienes acá y vas a crear una nueva publicación, y aquí tienes, ¿no? Añadir un contenido, ¿sí? Añadir, este, si estás buscando algo, esto también ayuda muchísimo, este, a crear una encuesta, a añadir un documento, y, ah, 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 que sería, este, no, no es este, caramba, ¿dónde estás? La ocasión, contenido, vaya que ahora no la encuentro, le quitaron en el segundo, déjenme ver, déjenme ver, vamos a chequear. Ok, bueno, vamos a volver. Vamos a volver a cerrarla, ok. En la cabecera y el resumen de tu página empresarial, la búsqueda, ah, ojo, nosotros, y esto, bueno, lo voy a hacer de manera rápida porque esto no forma parte, pero para que vean el potencial de trabajar. Cuando ustedes están en su perfil profesional, tienen el tema de prestar servicios, ¿no? Y aquí, cuando ustedes ponen, se crea una página de servicios, ustedes pueden poner toda la multimedia, y esta multimedia va a tener las palabras claves. Por ejemplo, aquí, yo puedo poner un copy, si bien es cierto, este me deja como 450 caracteres nomás, pero aquí los enlaces, y todo el detalle que yo puedo ir poniendo aquí, es, este, potente para que le diga a LinkedIn que yo doy este servicio. Cuando alguien busca, que es lo que vimos antes, es decir, yo estoy haciendo una publicación, yo puedo ahora incluso reformular, es decir, quiero, este, buscar quién me ayuda a crear mi página web. Y busca a través de ahí y te conectas. Es que tú tienes montada bien tus servicios, tu página de servicios con las palabras claves, vas a hacer que la persona que te busque, pues te encuentre. Y, ay, perdóname. Y para el final, bueno, en proyectos y publicaciones forma parte también de tu perfil profesional. Al final, al final de todo, es que me meto, me voy a salir un ratito de aquí para meterme, porque mucha gente dice, pero ¿sirve el tema de los proyectos? Incluso hasta los estudiantes me decían, ¿no? Mira, aquí está proyectos. ¿Qué proyectos has hecho? Estás trabajando en una empresa. ¿Qué proyectos hiciste en la empresa? ¿No? Ah, montaron un nuevo software. O migraron de tal cosa. O implementaste una nueva metodología, un nuevo proyecto, un nuevo proceso. Eso debes aplicar. Y mientras más información pongas, es mejor, ¿no? Esto es lo potente de trabajar las palabras clave. Ahora, vamos a hacer el ejercicio. Este es el cuaderno de trabajo, el workbook de LinkedIn avanzado, que les voy a entregar. Entonces, al final yo quiero que te vayas resonando y me vayan diciendo, sin meterse antes de mostrarles el prompt, me gustaría que me vayan poniendo, según ustedes y en base a su sector, ¿cuáles serían las palabras claves que ahora, hoy por hoy, ustedes deberían trabajar en su perfil profesional y que no lo tienen? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas palabras claves? ¿Sí? Vamos a ver. Ahí, ahí ya puso el equipo. Ahí las URLs. Perfecto. Listo. Coménteme, por favor, dígame cuáles son esas palabras claves. Bueno, ahora, lo que les había prometido. Este es un prompt que nosotros trabajamos luego de configurar un SEO en Copywriter. Les decimos, y quiero que vayan viendo justo lo que habíamos hablado, cuál es el contexto, la tarea, las necesidades y el feedback que yo le puedo dar al chat GPT para que me genere mucha más información. Y como es, hay muchísimos prompts, de hecho, cuando nosotros trabajamos dentro de la agencia o damos las mentorías, les damos todo el bagaje. Hay como más de 50 prompts, que no me he puesto a contar, pero yo creo que ya van más de los 50. Son prompts que nosotros le damos a nuestros alumnos para que puedan llenar el perfil profesional de la manera más rápida posible y acelerado con inteligencia artificial. O sea, lo haces de manera estratégica y lo haces de manera rápida y eficiente con chat GPT. Entonces, antes de mostrarles, quiero que vean la importancia de, aquí va, justo esta parte, el tema de aptitudes. Y aquí tienes una sección, ¿no? Hay mucha gente que me pregunta, volviendo. Ah, muy bien, gracias Alejandro. Suplenchein. Ah, esas son dos palabras claves, me parece excelente. Suplenchein, logistic. Ya, perfecto. Claro, como tú estás en los Estados Unidos, pues puede ser que estas son las palabras con las que tú quieras potenciar. Perfecto. Vamos a ir ahora, pues en honor al tiempo, porque tenemos que ver, recuerden, otras fases. Vamos a ver una parte del perfil profesional y cómo chat GPT nos ayuda para esto. Entonces, aquí yo quiero que se fijen que cuando uno dice, LinkedIn normalmente le muestra máximo dos o tres aptitudes. Esas aptitudes, si no las editas bien, no, de hecho vamos a editarla, mucha gente pone, bueno, sí, yo me especializo, trabajo ventas, manejo tal herramienta, ¿no? O estrategia o atención al cliente, que son como aptitudes muy generalistas. Y ojo, lo que queremos nosotros es destacar sobre Twitter. Si hay muchos comunicadores, ¿por qué me deberían escoger a mí como comunicadora? Si hay muchas constructoras de social selling, ¿por qué me deberían escoger a mí? Si yo doy qué tipo de producto o servicio doy, ¿por qué me deberían escoger a mí del resto? Entonces, ahí es cuando entra que las aptitudes no sean tan generalistas. Que tú puedes dejar, me parece que si no estoy mal, te deja hasta 50 aptitudes. Ya te pasa de eso y obviamente ya no te deja. Sí se recomienda dejar, por ejemplo, aquí. Tengo una actitud de ventas que es muy generalista. Atención al cliente, estrategia, ¿sí? Porque incluso ya hay gente que ha validado. Y esto también refugia muchísimo para que alguien, si te quiere contratar a ti por tus productos o servicios, y ya hay personas que están validando esa actitud, ¿qué va a hacer? Es una prueba social, te va a ayudar, ¿no? Entonces, pero que para especializarse, es importante no quedarnos en una actitud generalista, sino en una actitud más específica. Por ejemplo, yo no estoy poniendo aquí marca personal. Estoy poniendo marca personal, en línea, comilla y chat GPT. ¿Por qué? Porque ahora hay una revolución y hay un boom de los profesionales queriendo utilizar de manera efectiva la inteligencia artificial y chat GPT. Por eso puse yo esto. Entonces, de manera estratégica, yo diseño aptitudes de cola larga que me permitan, no sé, lee todo el link. Hola, Hernán, qué gusto. ¿De cuál link? Entiendo que te refieres a los links anteriores. Confírmame si no, yo le digo al equipo a él o respondiendo en el chat para que me sigan o que vuelvan a poner los enlaces. ¿Ya? Volviendo al tema. Entonces, esto, esto que a veces digo, bueno, y ahora, ¿qué actitudes mismos son las más efectivas que refuercen mis palabras, las palabras claves del sector para que mi perfil sea destacable del resto de profesionales? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hago? Sí, se refiere a eso. Bueno, vamos a ver si el equipo nos ayuda. Entonces, ¿qué les estamos diciendo? Proporcioname cinco palabras de cola larga para optimizar las competencias de mi perfil profesional. ¿El link sobre qué tema? Tú, como especialista, ¿no? Por ejemplo, hablaban de su plan change. ¿Cuáles son los diferentes, digamos, objetivos o subtemas, más bien dicho, no objetivos, subtemas que tengo dentro del área de logística? Y ahí sí me ayudan, ¿no? ¿Qué subtemas podríamos trabajar? Entonces, sobre ese tema, o pongo logística. Entonces, digo, estoy en proceso de configurar, mira cómo le doy el contexto. Estoy en proceso de configurar mi perfil profesional en LinkedIn para posicionarme como experto en el tema que sea de tu expertise, ¿sí? Y quiero asegurarme de que esté optimizado para SEO. Este deseo, lo que les decía, search engine optimization, ¿no? O las búsquedas óptimas en los buscadores, ¿no? O sea, quiero salir en LinkedIn y si salgo en LinkedIn y si salgo en posición, también podré salir en Google. Y para ello necesito identificar cinco palabras de cola larga. Se conoce así cola larga para decir, no es lo mismo marca personal, que como decía, marca personal en LinkedIn, ¿sí? O decir, marca profesional en LinkedIn, acelerado con inteligencia artificial. ¿Se dan cuenta? Es mucho más específico. Y esa especificidad es la que necesitamos para destacar, ¿no? Entonces, aquí, dale más contexto, dale de qué va tu tema, ¿no? Yo puedo decir de logística, yo puedo decir de comercio exterior, de relaciones públicas, pero eso es muy generalista. Entonces, yo como experto, por eso es importante el conocimiento que nosotros tenemos. Y hasta ahora, yo creo que la inteligencia artificial, para quienes estamos constantemente capacitándonos y poniendo ese conocimiento en acción, que por eso estamos aquí, ¿no? Hace que sea la diferencia. Entonces, ese conocimiento tuyo es lo que tienes que redactar de manera muy rápida, ¿no? Entonces, darle el mayor contexto. Y luego, bueno, los objetivos de las aptitudes, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Ah, mira, es que yo quiero ser, por ejemplo, el área de comunicación. Yo quiero ser, o yo soy una estratega en comunicación y quiero ser reclutada por empresas de Estados Unidos de comunicación. Ese es un objetivo, ¿no? Y que se especializan en, y ya tú puedes, mientras más detalles le des, le estás poniendo el contexto. Ah, no, entonces ya no eres una estratega en comunicación, sino que eres una estratega en comunicación con especialidad, puede ser en alguna herramienta, en alguna temática, todo eso le debes poner ahí. Ojo, como decíamos en el primer live, el objetivo es sumamente importante. Si tú tienes claridad en el objetivo, vas a poder aplicar todo esto que estamos viendo de manera estratégica. Pero si no sabes ni a dónde apuntar, ¿no? Es como darle a la liana. Si no sabes dónde apuntar, pues no te va a ayudar. Entonces, lo más específico, por favor. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos en LinkedIn, no? Entonces, por favor, considera tu respuesta. ¿Cuáles son las cinco palabras clave? Este, y aquí, dilo en primera persona, ¿no? Y esta información le metemos en ChatGPT y estas, esta es parte de lo que yo trabajé. Entonces, cuando yo ya le di mis objetivos, ¿en qué me quiero especializar? Le comencé a poner estas de aquí. Entonces, marca profesional, automatización de procesos, enseñar embudo. Y toda esta información te la da y tú puedes decir, quiero que me des 5, 10, 15 y las vas rotando, ¿no? Y porque luego lo importante es que tú puedes cambiar el orden. Tú, por ejemplo, dices, este es mi objetivo principal, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo era closer de ventas, ¿no? Entonces, pero esto yo ya lo bajé, ya no quiero como closer de ventas, quiero como marca personal. Y entonces, tú puedes ir moviendo. ¿Por qué poner las dos o las tres principales, digamos, actitudes de cola larga hechas con ChatGPT primero? Porque la gente cuando visita tu perfil te puede validar esa actitud. Y si alguien valida esa actitud y alguien que esté interesado en tu perfil profesional ve que tienes 8, 5, 10, 20 validaciones, las que tengas, de profesionales que han validado que tú conoces eso, pues estás dando más fuerza, más prueba social para que, pues, confíen en ti como profesional, ¿sí? Me avisan si va quedando claro, ¿sí? Si no se me perdieron. Almacenamiento, gracias, Alejandro. Mira, claro que me dice, almacenamiento, inventarios y transporte. Son tres temas desde la parte de logística, pero también sobre eso yo pudiera hacerlo mucho más específicos. Y ahí aterrizando muchísimo más, ¿ya? Entonces, vamos a volver a nuestra presentación. Un segundito. ¿Ya? Entonces, vimos las palabras del perfil, todas las palabras. Y ahorita nos metimos, como les decía, no se preocupen a todas las personas que nos den el feedback final. Les vamos a mandar este workbook, ¿no? El LinkedIn Advanced Prompt. Estrategias de inteligencia artificial para el éxito. Entonces, aquí está este prompt que ustedes lo pueden probar, ¿no? Ahora, vamos con el segundo punto. Vamos con el tiempo. Dios, estamos con el tiempo. Vamos. Con el contenido. El contenido, miren, hay gente que dice, pero ¿de qué voy a hablar? No, a mí yo no tengo tiempo para hablar. Yo no sé. Hay mucha gente que me dice, pero si hay tanto contenido. Sí, hay contenido. Pero lo importante es que la gente identifique que tú manejas ese contenido, que tú conoces sobre tal cosa, especialidad, tal habilidad o destreza. Ahora, en forma general, yo les quiero decir cuáles son los diferentes tipos de contenido que podemos trabajar. El texto, solo texto, LinkedIn funciona muy bien porque aquí, a diferencia de otras redes sociales, la gente entra a capacitarse, a conseguir sobre las nuevas tendencias de tu sector. Entonces, si tú estás aportando valor como marca profesional, ya vimos lo importante y lo relevante de trabajar la marca profesional. Debes trabajar ese contenido, ¿no? Entonces, puede ser largo de contenido y aquí están las especificaciones. Puedes poner enlaces, puedes poner videos, imágenes. Pero antes de esta parte técnica, yo lo que quiero es que ustedes vean que, por ejemplo, esta fue una de las últimas que sacamos que me encantó. Porque había una clienta que me dijo, Katia, me encantó del otro live que nos diste el cuaderno de trabajo. Me encantó tanto. O sea, no le sabía tanto el valor de esta red social que ya lo estoy implementando y me mandó un audio. Y ese audio nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Le pusimos rostro, le pusimos una que es de este de aquí. Le pusimos un testimonio. Recuerden que el tema de contenido no solo es informar, sino hay diferentes tipos de contenido. De hecho, aquí nos vamos a ir un ratito al cuaderno de trabajo. Según que se van a recibir aquí. Hay diferentes tipos de contenido, ¿no? Por ejemplo, puede ser en un PDF, a diferencia de un, por ejemplo, Instagram, que tienes ahí un carrusel y sacas imágenes. Aquí es como un PDF para sacar el mismo. Puedes hacer videos, puedes hacer memes. Hay mucha gente que dice memes aquí en Internet. Sí, porque a la gente nos gusta entretenernos. Y si tú das un entretenimiento educativo, pues muy, muy bien, ¿no? Puedes hacer gráficas, puedes hacer infografías, puedes hacer encuestas, incluso para hacer validación de mercado, para preguntarle a tu audiencia que quiere. Tú vas a sacar un nuevo producto. Y ese nuevo producto tú piensas que va a ser el más potente, pero pregúntale a la audiencia. Oh, ya va a ser esa la definición del producto, pero como quisieran, en qué formato quieren que venga. Toda esa información te va a ayudar, ¿no? O de qué tema quiere que hable. Eso es importante también verlo. Y aquí va otro de los prompts que les vamos a entregar. ¿Cómo crear un calendario editorial? Ojo, y hacerlo bien hecho te puede llevar muchísimo tiempo, pero que ahora con chat, GPT, con inteligencia artificial, podemos acelerar. Pero igual, le vamos a dar un contexto. Y aquí la instrucción. Ayúdame, ¿sí? A generar un calendario editorial en LinkedIn, tomando en cuenta, ¿qué? Los temas que vas a tratar. Por ejemplo, en el caso de Alejandro, que estaba en el área de logística, nos decía, bueno, voy a tratar sus temas como almacenamiento, inventarios, transporte. Serían tres de los temas que voy a trabajar, diría Alejandro, ¿no? Entonces, y mi propuesta de valor es que, bueno, esa no lo sé, puede ser que tú das capacitaciones y formaciones para que los profesionales sepan cómo gestionar eso. O das el servicio del almacenamiento, ¿no? O das mentorías por el tema del inventario. O subcontratas el servicio. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es esa propuesta de valor? Eso también lo tiene que estar muy presente para que el pronto te dé la información. Otra, ¿cuál es el público objetivo? De hecho, nosotros también. Hay mucha gente que dice, bueno, no sé si mi público objetivo son los CEOs de las empresas o los jefes de adquisiciones, ¿no? Si tú detallas esto a través de una configuración de un prompt de marketing, tú le puedes decir, dame, ¿cuáles son los obstáculos, necesidades, temas o influencias de compra? ¿En dónde está mi público objetivo? Te da toda una información mucho más detallada que solo decirle, ah, sí, son los jefes de adquisiciones, ¿no? Entonces, incluso la inteligencia artificial te puede decir, ah, mira, sí, vamos a suponer que María es la jefe de adquisiciones, va a tener entre 40 y 50 años, está en, tiene una posición económica que puede estar entre tal rango a tal rango. Sus obstáculos o las necesidades que ella tiene es, por ejemplo, en el caso de Alejandro, optimizar el espacio y el almacenamiento que tiene en sus bodegas. Y, este, mejorar el inventario que sea mucho más rápido, que no haya mucho inventario CEO, en fin, ¿ya? Toda esa información te da por público objetivo. Entonces, no es una simple, es simple detallarle, sino darle lo más amplia a la información. Y aquí le digo, la información que vimos antes, considera que yo puedo darle datos variados a mi audiencia, porque lo peor que podemos hacer, aparte, puedes informar, pero si siempre estás con el mismo formato, la gente se aburre. Entonces, como que cuando vas a una tienda y en la tienda está la misma vitrina, sin moverle nada, pues ya al final es para qué cosa, para qué voy a ir, si está lo mismo, ¿no? Entonces, por eso necesitamos tener una diversidad, el PDF, el video, los memes, lo que habíamos hablado, ¿no? Temas de tipo educativo, es lo que también hablaba. ¿Qué puede ser? Educativo, tipo educativo, expectativa, engagement, autoridad, de venta, ¿no? Quiero que me combines. Y ahí es donde yo le puedo decir, mira, vamos a hablar de los temas de almacenamiento, inventarios y transporte, pero también vamos, en este mes vamos a promocionar este producto que tenemos por el nuevo lanzamiento, o vamos a hacer esta oferta de por Navidad, qué sé yo, ya que estamos ya a terminar el año, ¿no? Sigue mis instrucciones al pie de la letra, a la tabla, como te digo, con esta información, aplica esta cualquiera de estas metodologías, ¿no? Que puede ser AIDA, vaya, AIDA, que son, no son metodologías, perdón, son fórmulas de copywriter, que el copywriter, para quienes no conocen, es la escritura persuativa, escritura que nos permite conectar con una forma para la persona que está leyendo, empate con esa información, ¿no? El tono de la marca, que si eres educativo, profesional, innovador, cercano, esa información también se la tiene que dar, ¿sí? Y, pues, aquí, esta instrucción, dándole toda la instrucción a CharGPT, pues, ta, 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 te vas a, obviamente, en montar, es darle todo el contexto, para eso hay que trabajar, y eso no puede ayudar a CharGPT, pero ya de que le das el contexto y toda la información, y tú tienes claro tu propuesta, tienes claro tu público objetivo, pues, hace magia, y para que puedas, e incluso, este, le puedes aumentar, dame, vamos a trabajar con la frecuencia, voy a sacar tres contenidos a la semana, entonces, quiero que me ayudes generando una tabla para el mes, ¿no? Y te da, pues, las que les estás pidiendo, ¿sí? Entonces, bueno, váyanme comentando qué les va pareciendo, a ver si se va siguiendo, qué dudas tienen, coménteme, por favor, es súper importante que me lo digan, si no estamos aquí avanzando. ¿Qué les va pareciendo? ¿Qué les va pareciendo? ¿Algún tema en particular que quieran, este, detallar o preguntas sobre lo que estamos viendo? Si no tienen dudas, seguimos avanzando. Vamos, con la, la etapa tres, la automatización inteligente, ¿no? Y aquí es donde empatamos nuestra biología PRE, que son prospectos recortes escalables, con el embudo de prospección. Esto lo vimos de manera, gracias, Alejandro, muy interesante, concreto, mil gracias. Bueno, me alegra, porque si no me preguntan o no me dicen nada, o yo no estoy explicando bien, o ustedes no están entendiendo nada. Dice, excelente, Katia, me va abriendo la mente sobre todo este punto dos. Buenísimo. Me alegro, me alegro un montón. Gracias, Natalia. Y me ayudan ustedes muchísimo del otro lado, compartiendo, este, comentando qué les va a parecer. Bueno, en todo caso, volviendo, y este es el último punto, que esto es muy importante de lo que les había ofrecido para este live, es que la prospección, qué es lo que deberíamos trabajar en este gran embudo. Hay que recordar, y esto no me voy a demorar mucho, porque como les digo, está detallado en el live número dos, que nosotros tenemos, hoy por hoy, bueno, esto hay que refrescar, tenemos 930 millones de profesionales en la red social, ¿no? Pero debemos agruparlo por listas en función de mi público objetivo. Entonces, yo puedo decir, yo puedo crear una primera lista y decir, quiero a los directores generales del sector de automóviles, de las empresas, con empresas que forman parte de empresas, de más de 500 empleos que están en México. Y luego, hago otra lista de los que están en Venezuela, otra lista que están en Colombia, otra lista que están en Ecuador, y así. Y esto me va sacando, interesante es que, que dice Gele, muy importante, todo lo que es nuevo para mí. Sí, mi querida Gele, lo importante es que lo vayamos aplicando, ¿sí? Y eso es lo que, por eso yo hemos trabajado con el equipo, el cuaderno de trabajo, para que ustedes se lo descarguen, y vayan aplicando, lo impriman, lo tal, lo, lo, lo utilicen de tal forma que lo puedan aplicar, ¿no? Entonces, cuando yo hago estas listas, utilizo una importación desde LinkedIn o Sales Navigator hacia el CRM de automatización, que ya habíamos visto que puede ser Mid-Alfred, Wallaxi, DocSoup, Alphantom Buster. Hay algunos en el mercado, ¿ya? Nosotros principalmente utilizamos Wallaxi y DocSoup, pero son muy buenos, todos son muy buenos, ¿ya? Que te permiten simular la acción de que estás mandando invitaciones a conectar a esos profesionales. Ubícate, que justamente tienes una base de datos de 500 directores generales de las empresas con las que quieres acercarte, que hoy por hoy eres un completo desconocido, y que a través de una estrategia, parte de lo que se pide en la metodología 2, en la metodología 2, perdón, tú puedes, le mandas una invitación a conectar, estas personas es lo primerito que van a regresar a ver, bueno, ¿y quién es esta persona que lo está escribiendo? Van a ir a ver tu perfil. ¡Ojo! Por eso es importante tener el filo activado. Y luego, las personas que te aceptan la invitación a conectar, Eureka, pasan a ser contactos de primer grado, si esto también me lo voy a repetir porque ya lo vimos antes, ¿no? Donde tenemos la posibilidad de mandarle mensajería gratuita. Gratuita. Por eso nuestra metodología, y esto siempre lo recalco, no está basada en ads, o sea, no está basada en publicidad. Es onerosa la publicidad en LinkedIn. Que si tú ya tienes montado todo el sistema orgánico, que es lo que nosotros enseñamos, si tienes el multitudinero, pues métele ads y acelerar los resultados, increíblemente, ¿no? Pero vamos por partes, ¿no? Al final, toda esta metodología es sin ads. Y al final de todo este circuito, habrá mucha gente que se va quedando, se va quedando, hay gente que te va interactuando y que ya dejas de ser descontrolada. Gracias a ti por ser interesante. O si está, por ejemplo, de... Ah, esto que no lo he visto. Todo muy claro. Gracias, Héctor. Por ejemplo, Héctor, estás mandando tus mensajes. Gracias, Héctor, por el código de valor que has dado. Ah, no lo sabía, no lo sabía. Bueno, comienzas a intuart y al final mandas un llamado a la acción. Entonces, tienes dos... ¿Cuántas personas te aceptan la invitación a conectar? Y luego, ¿cuántas personas que te aceptaron la invitación a conectar te están aceptando la reunión comercial? O la demostración de uno. O que tú les hagas una asesorita. Es parte de tu gancho. Y hasta ahí es donde cumple la función LinkedIn. LinkedIn hizo que sea ese canal donde te acercó a ese profesional que está incluso en el otro lado del mundo, pero que es tu potencial cliente y que te conoce a través de la plataforma. Luego de que esta persona acepta esa reunión comercial de ser el caso, ya ahí entra un proceso de ventas que ya es de cada empresa. Entonces, aquí, por ejemplo, justo el tema de la prospección es uno de los ejemplos. Que es la fórmula de conectar y de bienvenida. Entonces, aquí dice... Déjeme ver si se ve. Voy a ver un poquito de un segundito. Perdón. ¿Me ven solo a mí? ¿O quiero que me publique así mejor? Así. Me ven todo, ¿no? Y después me voy a ver el contenido y lo voy a ampliar, ¿no? ¿Qué es lo que es? Esta es una fórmula de cómo yo conecto. Entonces, pongo el contexto. ¿No? Es el sector de servicios de consultoría empresarial de vida. Este es el sector del producto. Es una consultoría de optimización de procesos y eficiencia operativa. Muy bien. Y el avatar es un gerente de operaciones o directores de logística en empresas de manufactura. Este es el ejemplo. A conectar que le digan. Obviamente, un mensaje personalizado. Hola, soy una persona experta en optimizaciones del proceso. Me encantaría compartir contigo ideas sobre cómo mejorar la eficiencia en tu cadena en su lista. ¿Ya? Esta persona te puede aceptar la invitación. Cuando te acepta, comienza el flujo de mensajes. Luego, mensaje de bienvenida. Gracias por la conexión. Todo es personalizado y todo esto se hace con las herramientas que les mencioné. Estoy aquí para ayudarte a hacer superas tomas eficiente y rentable. Estoy seguro que podemos lograr mejor eso. Juntos, ¿no? Luego, le mandas otro mensaje de deseo. Dice, imagina una cadena de suministros. Este es un ejemplo buenísimo para Alejandro, que estaba acá. Entonces, imagina una cadena de suministros que funcione de manera perfecta, reduciendo costos y mejorando la calidad. Nuestros servicios pueden hacerlo realidad para tu empresa, ¿no? Y si la persona interactúa, ¿no? Y al final, este, tú le dices, y este es el mensaje de llamar a la lección. ¿Te gustaría discutir cómo podríamos abordar esta área específica en tu cadena de suministro? Estoy listo para trabajar contigo en esta oportunidad. ¿Cuándo podríamos programar una llamada para hablar al respecto? Si esta persona te dice sí a todo el, sobre todo a esta pregunta, ya tienes lo que se conoce en un embudo que es el número 2, ¿no? Tienes un SQL, un lead, un 6 quality leads o un lead para la venta. Es empezar a vender. Entonces, esto es importante. Yo lo hice, soy especialista en, de pronto, claro, Alberto, o Alejandro, perdón, lo puede optimizar porque él es especialista, ¿no? Pero esto está montado, esta secuencia de mensajes, está montado con inteligencia artificial, ¿sí? Con inteligencia artificial. Entonces, yo quiero que vean lo potente de trabajar la inteligencia artificial también en el esquema de prospección, ¿sí? Entonces, avísenme si cómo les va apareciendo, ¿qué tal? Incluso, miren, cuando uno ya hace la segmentación, que de hecho nosotros también tenemos prompts para segmentar de manera correcta en Sales Navigator, pero ahí tienes la base de datos igual, el ya les dice a los detectores, ¿cómo les abordo? ¿Qué les digo? ¿Cómo les engancho? Por eso el generar este tipo de contenidos educativos, de prueba social, de autoridad, esto es súper importante hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, antes ya estamos por terminar, quería, antes de irme, no sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes sobre esto último que acabamos de ver, pero ahí es cuando estamos consiguiendo, y de hecho, miren, hay otra cosa que se me está pasando que estaba en el cuaderno, denme un segundito. En el cuaderno de trabajo, y no lo puse aquí en la presentación, justo les estoy mandando este detalle de las conversaciones y cómo se puede acelerar, ¿no? En que incluso, aquí les hice un ejemplo de cómo, por ejemplo, Wallaxi, que es uno de los softwares de inteligencia artificial que manejamos, para ser efectivos, y que, ojo, tenemos una limitación de 100 a la semana, y que te envía de manera sincrónica. ¿Por qué? Porque estos softwares de, por ejemplo, que en este caso es Wallaxi, esta captura es de Wallaxi, las invitaciones que va enviando, es porque simula, quiere simular que tú, como humano, estás trabajando. ¿Para qué? Para que, pues, LinkedIn no te vaya a penalizar. Por eso, ¿sí? Y también, este, hay otro ejemplo que les quería comentar sobre las solicitudes de mensajes. ¿Qué es esto de las solicitudes de mensajes? Hay mucha gente que dice, pero solo puedo enviar 100 invitaciones a la semana, y ya no más. Con Wallaxi, que es uno de los softwares que nosotros trabajamos, esto no se puede conseguir, por ejemplo, con DockSoup, pero sí con Wallaxi, donde tú dices, mira, me voy a unir a un grupo de los CEOs, y aquí esto es lo apasionante, por ejemplo, y de hecho me voy a meter, por ejemplo, hay un grupo de CEOs que es muy grande. CEOs voy a poner aquí, y voy a buscar. Pero los grupos, digamos que, espérame que se me trae esto, grupos, solo quiero grupos. Entonces, por ejemplo, aquí, mira, tengo 230 mil usuarios en este grupo. Entonces, con Wallaxi, yo puedo decirle, créate una campaña y fíltrame a todos mis potenciales clientes de este grupo, y de los 230 mil me quedaré con quilos, que unos estarán en relación de segundo grado, tercer grado. No a todos, a los de tercer grado, no les puedo mandar invitación, pero sí les puedo mandar, que es esto que estoy viendo aquí, la solicitud de mensajes. Y también puedes enviar solicitudes de mensajes para ampliar el rango de conexiones, y vencer ese límite, ¿no? A través de los grupos, y esto se consigue con las solicitudes de mensajes. Toda esta información les voy a pasar, ¿sí? Así que para ir terminando, pues bueno, ¿cuál es el checklist que vamos a tener en el cuaderno de trabajo? Primero, para elevar nuestra marca, estamos trabajando todas las palabras clave en los sitios estratégicos de Mitter. ¿Sí? Ya cuando lo tengan listo, le damos un check, ¿sí? A todos ellos. El tema de contenido. Estoy generando un contenido relevante, valioso, para aumentar el engagement. Lo estoy haciendo, estoy utilizando todos los formatos de contenido efectivos para que sea variado y muy creativo mi generación de contenido. Y ya creé mi calendario editorial con ChatGPT. Todo esto que estamos haciendo, todos estos checklists, lo van a poder hacer con el cuaderno de trabajo que les vamos a mandar. ¿Sí? Y por último, en el tema de la automatización inteligente, he podido hacer una segmentación avanzada con Sales Navigator para luego crear estos mensajes persuasivos y el uso de cuentas con inteligencia artificial. Porque aquí también le estamos mandando el PRON para hacer esta secuencia. ¿Sí? Por temas de tiempo ya no lo vamos a ver porque ya nos estamos pasando de tiempo. Y bueno, de eso se trata. Una vez que ustedes tengan estos chatlists, están un pasito más para trabajar de manera efectiva y con los lives anteriores, trabajar de manera efectiva y acelerada, estratégica, con inteligencia artificial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.